Hola, perdón, eh, perdón, problemas de producción, he cambiado muy tarde la escena. Hola chicos, si querías, bienvenidos a un nuevo episodio de Nexomon, estamos, justo lo dejamos. Antes de nada, perdonad si escucháis un ruido de fondo como una turbina, ¿la escucháis? Bueno, quizá no, quizá sí, ya sabéis, es el aire acondicionado que lo tengo, pues todavía hace mucho calor, tengo que ponerlo, porque si no me ahogo, gente. Pero bueno, vamos a darlo, lo habíamos dejado justo donde, en las islas Drake, ¿os acordáis? Que uno de los dragones de Lidia se había vuelto loco y tal, pues a ver, tengo que ponerme a subir de niveles, ¿vale? De hecho, quería hacer un capítulo simplemente leveando, pero bueno, ya que estamos aquí... Qué histeria, ¿qué te ha dado? Soy tu ama, me obedecerás. Ven a mí o te obligaré a... ¡Hostias! Capaz que tengo que luchar, ¿no? Nunca he visto un dragón tan furioso. Se lo ha explicado, ¿no? Esto es inconcebible. Tú tienes razón, mis dragones no son tan dóciles como pensaba. Esto solo ocurre si sienten a un enemigo cerca, ¿verdad? Sí, un Tyrant muy poderoso debe estar oculto en las islas Drake. Debo encontrarlo. No hay necesidad de eso, canalla. Hostia, pues si tengo que luchar con un Tyrant, estoy súper mal de nivel, ¿eh? Segurísimo. Qué desastre. Ahí van esos leales dragones tuyos, mujer. ¿Usted quién es? Sanders. Uno de los grandes maestros del gremio. Ah, Herrier, ¿verdad? Enhorabuena por el ascenso, chico. De todos los domadores que Amelie podía haber enviado, ¿tenías que ser tú? Un dragón rabioso requiere de un profesional, no una domadora de segunda mano como tú, Lidia. Tienes suerte de que le gustes tanto a Amelie. De otra forma ya estaría arrastrado tu fea cara a la Ateria, donde pertenecen todos los criminales. Me gustaría ver cómo lo intentas, viejo. ¿Chicos? ¿El dragón? Herrier, es un domador extraordinario, eso me han dicho. ¿Por qué no vienes conmigo? Te enseñaré cómo se hace. No lo arrastres a tu misión, Sanders. Cierra la boca. Tuviste tu oportunidad, ahora deja que los auténticos guerreros se encarguen de esto. Estaré esperando aquí. No puedo probar a ese idiota, pero su fuerza es innegable. Haz como prefieras, Herrier. Estás en buenas manos, más o menos. Vale, puedo ir con él o puedo, gente, tomarme el tiempo necesario para levear. Yo creo que necesito levear, ¿vale? Me veo muy underlevel. Vamos a pelear. Me veo bastante underlevel, ¿eh? 24. Yo sí tengo 19. Level 19, tío. Es que estoy muy underlevel. Kaninui. Ese parece a la evolución de Zunos, ¿no? Lo parece. A ver, Slun. Ha fallado. Let's go. 32 de daño. 30 y... Madre de Jesucristo. Pinza de fuego. Venga, ¿hay fallas, en serio? Quemado. A ver, no soy efectivo contra él, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí es efectivo. Tiene algún ataque más... Ah, pero tiene... ¿What? Se supone que tiene pies veloces él, ¿no? Qué bueno es este... Uf. Bombargrove es muy bueno, tío. Bombargrove es muy, muy bueno. Voy a sacar a Zunos. 34. Dios bendito. Quemándose casi se mata, tío. Vale. ¿Me los murfeo? Vale, perfecto. Uf. Ese 2G me acaba de dar la vida, ¿eh? Bien. Mira, camelevo sube de nivel, bombargrove, todos suben de nivel. Uf. Es que tengo que subir aún más de nivel, ¿eh? ¿No puedo ir para abajo? Ah, no, sí que puedo, claro, sí que puedo. Hostia, pero ¿podré coger esto? Sí, vale. Uf. Vale, eh... Voy a poner de primero Slum. Ah, y mira, hay un objeto a la izquierda. Eh, 1, 2, 3. Las ciudades de abajo están siendo aplastadas por Tyrant a disto siniestro. Las Islas Drey serán atacadas tarde o temprano. A ver si con cada... Hostia, Felclaw. Hostia, encima es de fuego, tío. No le hago nada. Bueno, vamos a cambiarlo. No le hago nada, tío. Sombras débil contra fuego, ¿no? Guay, ¿a quién saco, tío? A Vainok. Es que me doy cuenta de que los enemigos tienen todos un montón más de vida que yo, ¿eh? ¿Ves? El Felclaw me saca un nivel, pero tiene como 20 más de vida. ¡Madre! Brasetilia. Pero, tío, ¿qué son estos bichos, loco? Que me están sacando. Es que me están sacando unos Nexomonas que no había visto yo en mi vida, tío. 22. No es efectivo y me quita 22, ¿sabes? Me hacías más rápido que yo. Toma. A tu casa, crack. Vale, otro afuera. ¿Eso qué es? Es de viento. ¡Vay, me lo mata, tío! He perdido toda la experiencia. ¡Ay! Toda la experiencia cosechada, tío. Si lo resucito, me... Me cuenta la experiencia. A ver. Vamos a probarlo. ¿Eso qué es, loco? No me mates, por favor. Ahora, buen fallo. Let's go. Vale, perfecto. A ver si gana experiencia. Sí, sí la gana. Vale, si le resucitas, gana la experiencia. Bien, eso es bueno, tío. Eso es bueno. Nunca dejes de entrenar. Bla, bla, bla. Skirla fantasma. Vale, hay más caminos por aquí. Ahí no puedo llegar. No tengo el poder del viento. ¡Hoy va! ¡Ay, qué bonito! Drare. Debería intentar capturarle. Es mega raro. Hostias. Igual ha hecho mucho daño, ¿no? Ha tirado la valla perfecta. Le encanta. Me va a matar a Vainok, pero me da igual. Píralo, 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 píralo. ¡No te creo! Con un 64%, tío. Vale. Drare. Creo que lo voy a cambiar. Los descendientes más pequeños del anciano dragón rojo. Sus ojos relucen como el fuego. No hagas bromas sobre sus brazos cortos o puede que acabes tostado. Lo voy a cambiar por grado. Fíjate, a mí grado ya no me gusta. Y además, seguro que Drare... Seguro que lo subo un nivel y evoluciona. El problema es que todos los núcleos que tenía grado, que no sé cuántos tenía, se han ido con él. Esto es una cámara, ¿no? Yo seguro que es una cámara. Tendré que avanzar un poco más para poder entrar ahí. Eh, espera, no cogí lo de antes. Un momento, gente. No cogí esto. Elixir. Vale, tenemos un combate... ¡Ay! No, gracias. Hasta luego. Es que hasta los nexomones salvajes tienen más niveles que algunos de mis nexomones, tío. Hay dos combates aquí, pero vamos. No puedo pelear con los dos, ¿sabes? Tengo que pelear con uno, curarme y luego con el otro, tío. Porque me sacan... Me sacan cinco niveles. Va, soy más rápido que él. Dios, qué poco le quito, tío. Madre mía, tío. A ver si Drare puede hacer algo. Amarrado. Llamarada, barrera de fuego. Es rápido, ¿eh? El Drare. Madre mía, ¿qué es ese bicho, tío? Toma. ¡Cincuenta! ¡Me he quedado cincuenta! ¡Ultra raro en la mansi, ese! ¡Qué buenos unos, tío! Vale, veintidós. Acabo con él. ¡Senterorro! ¿Qué es esa cosa? ¡Cincuenta y uno le he quitado! Sanguijuela. Ah, me roba vida, es verdad. ¡Sesenta y uno! ¡Madre de Jesús! Nadie me va a matar. Vamos a sacar a camelevo. Meteorito. Dios bendito lo que me ha quitado. ¿Qué he hecho? Vale, he hecho a porrear. Le he hecho a porrear sin querer, ¿eh? Me va a matar. ¡Qué absurdo, tío! ¡Qué absurdo me parece! Que los entrenadores te metan estas palizas, tío. Así le puedo quemar. Eso explica quemadura. La pinza de fuego esa. ¡Mátale ya, hombre! Ahí está. Solo gana Slum, Bombardgrove y Zuno. Estos los demás están muertos. Chillido. Venga, sí, ya la tengo, tío. Vale, ahí no puedo ir. Y aquí tenemos un combate que no puedo luchar. Porque tengo a mis nexomones reventadísimos. ¿Hay alguna piedra por aquí? Ah, sí está el bobo este. Espérate. Entonces vamos a curarnos. Era por aquí, ¿no? Lo de la... Sí. ¿Dónde era, loco? ¿Dónde estaba el centro Pokémon, tío? Aquí. Es que estoy viendo que voy a ir con el pavo este y me va a tocar luchar con un Tyrant que me va a poner la cara vuelta. Pero vamos, lo veo. Lo veo clarísimo. Os lo garantizo, ¿eh? Vamos a tener que luchar contra el dragón o contra un Tyrant. Y el pavo ese, pues... No va a ser nada. Voy a tener que luchar yo. Pero antes de ir, vamos a luchar contra la pava. Esas son niveles de gratis. Aunque bueno, sí, me matan a todos los nexomones. Me meten unas palizas, tío. Soy novata, no sé qué. Cáete. Me meten unas palizas, tío. ¿Qué es eso? High knock. Esa es la evolución de mi... Del mío. Esa es la evolución del mío. Qué poco le quito. Venga, hay fallas, ¿en serio? Tío. ¡Oh! Me dejó uno de vida. Bueno, al menos uno de vida. Puedo cambiar de nexomone. Quiero que Drare... Tío, es que quiero que al menos suba un nivel. Pero es que me lo matan instantáneo, tío. Quiero que al menos suba un nivel, ¿sabes? ¿Buena? Raxuma. Cuarenta y dos. Me acaba de quitar cuarenta y dos. Perfecto. Esa cosa que es. Moyunpu. ¿Dónde está? Lo ha cambiado. Qué random. Mejor para mí. Buah, cómo es murfear la telepatía, ¿eh? Cincuenta y cuatro. No me mates, por favor. Que así le meto un revivir. A Drare. No me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Vale. Bien. Cincuenta de experiencia ha ganado Drare. Es que quiero que Drare suba de nivel, tío. Pero está siendo súper complicado. Vale. Kamelevo sube. Esto también. Sun has aprendido una habilidad. Cortina psíquica. Causa daño elemental psíquico. Tiene un 25% de probabilidad de infligir el estado de desorientación. Es un poco mierder, ¿no? No me interesa, creo. Es que quiero subir en menos un nivel Adrare Porque creo que si le subo Evoluciona Creo, eh Va, tengo que curarse otra vez Es que no veas las palizas que me llevo, tío Creo que tiene una curva de dificultad Bastante X de este juego, eh Ay, mira, hay algo aquí No me había dado cuenta Vale, curaditos, que rico Vale, lo que puedo hacer es coger a camelebo Quitarle esto Y dárselo a Adrare Bien Aquí, ¿a ti qué te puedo poner? Bueno, le voy a poner todo lo que tengo aquí, me da igual Bueno, espérate, un momento El núcleo ese de experiencia Igual le da mejor Igual hace combo, ¿no? ¿Esto hará combo con esto? Igual sí Venga, se sube de nivel sin hacer nada Que seguro que evoluciona Es un pepinaco de bicho Regla número uno Mierda, no lo vi, lo siento Ese dolor de Urus Él es un poco especial Prepararás un señuelo que se parezca a los de un Tyrant Y entonces yo le golpeé en la cara ¿Te parece bien? Volve de la aldea, niño Allí la gente trabaja como casadores dragones Alguien podrá hacerte un señuelo adecuado Bien, de prisa Me dice volver loca con esta situación Encuentra a alguien que me haga un señuelo Escúchame, si voy para arriba A ver qué hay Vale, por aquí no hay nada Menos que aquí lucharemos, ¿no? Con el dragón Voy a buscar a alguien que me haga un señuelo Por el mercado, decían El mercado está para la izquierda Ah, pues no está aquí Aquí no hay nada El mercado es ese Al menos que el mercado sea esto de aquí abajo Ey, el ninja este que ve aquí arriba Ah, míralo, aquí está Oh, esos son extranjeros tratando de capturar un dragón Debemos atraer a uno de los dragones de Lidia ¿Qué? Esos son dragones mayores, Leo Solo necesitamos un señuelo que vuela como un Tyrant ¿Y a qué vuela un Tyrant, Leo? Un Tyrant Y el olor de Eurus no atrae a los dragones Por alguna extraña razón, ¿sabes? Hay un científico que trabajaba en ese laboratorio Una vez fue perseguido por los grandes dragones ¿Y qué más da? En toda mi vida, ese pobre tipo es la única persona que conozco Que ha sido realmente perseguida por dragones Así que si alguien sabe cómo traerlos Es ese tipo Vive en las afueras de la aldea Debe ser bonito Hay un montón de casas ahí abajo Sigamos Guay, ¿y este camino de aquí? Ah, vale, es verdad que nos hace falta El poder Saltar o volar Vale, pues vámonos Y si hay combates por aquí los hago, ¿eh? Aquí no es ¡Ay! Ya le tengo a ese Slum sigue sin convencerme, ¿eh? ¡Joder! ¡Ay, qué guapo! ¡Ultra raro! ¿Lo capturamos? Nah, me da igual ¡Eh, combate! Voy a combatir Vamos a combatir, mis panitas ¡Has vuelto! Se sigue buscando dragones mayores Pero aún no es que... Vale ¿Qué es eso? Furrigon Vale Me dollea Perfecto Me quita 33 Bien, ¿eh? Yo le quito 11 No es efectivo Perfecto Eh... Es que no sé qué tipo es ¿Qué tipo es? Viento Camelevo Bien, bien Camelevo Buen daño, coño Buenas damas ¿Qué es eso? Peltri Aris Pau ¿Qué es eso, tío? Vale, ahora voy a cambiar al camelevo Vamos a sacar a... Bombargrove Yo creo Buen 2G, crack 32 Crítico Buena Qué guapo ¿Qué guapo está ese, no? Rap Nux Súper guapo Bueno, un montón No me mates, porfa Vale Venga, para tu casa, crack Vale, voy a cambiar a Bombargrove Y vamos a sacar a... Y vamos a sacar a... Bainock 31 me ha hecho Hola Vale, tu casa Uff Mira, sube Shlun Sube Bainock Vale, buena Siempre tenemos un cristal aquí para curarnos Qué rico Tú, hay que buscar al tío ese Vale, por aquí no está ¿Estará por aquí? Vale, tenemos un combate aquí, eh Y aquí no es tampoco Volt Mega raro Qué bonito Lo capturamos Vale Buen 2G, crack Efectivo Pues no quiero matarle, eh 35, perfecto Digo, no quiero matarle Menuda paliza Qué rabia Oh, no te he visto antes en alguna parte Ajá Estás en Initi Eres el domador que ha roto a Mulsimer Espléndido Quería ver la fuerte que eres Bla, bla, bla Level 20 ¿Qué es esa cosa? Vaya cola tiene, ¿no? Rapilux Tiene 5 Tiene 5 Nexomones No, no tiene como que muchos Vale, la toca así Glidly Vale, es hora de cambiarlo ya ¿Qué sacamos? Bombardgrove Bombardgrove Estuve viendo, gente, por internet Las evoluciones de los que tengo Y evolucionan todos sobre el 29 Y el 32 Más o menos O sea, que tengo que elevar un montón Para conseguir las últimas evoluciones Mola, en verdad Uf Vale, vamos a cambiar ya Voy a sacar a Camelebo Camelebo es muy fea, eh Camelebo Camelebo está fuerte Camelebo creo que evoluciona el 29 al 32, gente O sea, por ahí, ¿vale? Entre 29 y 32 Son las evoluciones que me faltan ¿Qué es eso? Antarsen Jojojo Voltaic Esta es la última evolución Del que íbamos a capturar ahora Si no me equivoco Mola un montón, tío Paralizado Paralizado Vale No falles, tío Bobo Paralizado Ah, me mató a Camelebo, tío Hostia, este me gana, eh Ahora puedes haber envenenado, ¿no? Bobo Congelado Toma Agüita explosiva Vale, creo que arañazo es la habilidad más rápida 55, bien Uf Loon sube nivel por fin Y Bombagroft también Buena Bombagroft con luna y llama Caos daño elemental de fuego Tiene un 3% de la ley Enfligir a estado de amarre Pues me quito la barrera Es una mierda Aquí las habilidades de defensa Son un poco chustas todas, eh Os lo digo Bastante decepcionantes Al menos es la sensación Que tengo, tío Que son súper decepcionantes Las habilidades de De defensa y utilidad ¿Sabes? Aquí no hay nada Aquí está el señor ¿Un domador de plata del gremio? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedes decirnos cómo atraer a uno de los dragones de Lidia? Eso es una locura Pero supongo que debería cooperar un poco Uno de mis trabajos involucra desarrollar una sustancia Que se asemejara al olor de un Tyrant No puedo deciros para qué Una vez me cayó un poco en el abrigo Y fui perseguido por dragones durante todo el día Aunque tengo un poco Buscad por aquí Podéis llevarla si queréis Naranja Tengo por aquí Tengo por aquí Dice Ahí no está ¿Aquí? Nada, aquí tampoco Bueno, ¿dónde lo tienes, bobo? Pero bueno, hijo ¿Dónde lo tienes? Aquí Vial de dragón Mira, este es el vial del que hablaba Oh, lo has encontrado Fantástico Ni se te ocurre abrir esa cosa en mi casa Esto es perfecto Llegamos los Chanders Él sabrá qué hacer Vale, perfecto Venga ya, hombre Quita, déjame en paz La divete esa es un exomon único Me parece No evoluciona Ey, combate Voy a curarme y combatir con ella Sí, señor Voy a curarme y combatir con ella Vamos Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe todo el mundo Lo sabemos todos, cracks Nos vamos a pegar la carita con ella ¿Dónde está? Ahí Eres Jerry, ¿verdad? El domador que me venció la última vez Y mis habilidades han mejorado bastante Vamos a ver si es verdad Pabila ¿Qué es eso? Ah, Felipe Blanc 31 crítico Bueno, está mal Perfecto Me ha durado mucho el Pokémon El Nexomon, perdón Vamos a emburfear con la telepatía Aunque sea poco efectivo Este lo voy a meter que flipas Toma 35 La que le va a dar ahora La que le va a caer ahora 49 Me voy a curar Objetos Poción Qué bonito ese Nexomon Floreina Floreina 41 50 Madre mía, la telepatía Voy a curarme un poco más La telepatía Cómo es murfea Dios bendito Madre de Dios Que no me mate, por favor Que no me mate Que no me mate Que no me mate Amarrado me ha hecho Cómo es murfea la telepatía Dios bendito ¿Cuántas pelinas se va a ganar? Casi mil, eh Vale Hidrade ha subido el nivel, eh ¿Veis? Sabía yo que evolucionaba Porque es la primera evolución O sea, es el primero de todos Y debería haber evolucionado el 19 o así Perfecto Charmeleon Ignigon De hecho, la evolución es el que me está siguiendo, ¿no? Posiblemente la evolución sea el que me está siguiendo Vale, tenemos a Ignigon ¿No? Ignigon Sí, Ignigon Vale, vamos a curarnos He leveado bastante He subido como dos niveles cada uno de los Nexomones, está bien También te digo, creo que se me ha complicado mucho el tema de la experiencia Porque tengo seis Nexomones Si tuviera cuatro Creo que los tendría como el 30 a todos Yo creo que también es por eso, eh, gente Ey, este no estaba aquí, ¿no? ¿Has visto eso? Uno de los dragones El Lidia estaba súper furioso Ha pasado una década desde que ocurrió algo así Ese no estaba ahí, ¿no? La primera vez Este tío es nuevo Mantras A Shlun A Shlun le hace falta algo Algún ataque distinto que no sea de hoja Para poder enfrentar a este tipo de De Nexomones, tío Lurkeni Combo A ver qué es el combo Maldición arcana, match Y si no hay crítico desmotivado Let's go Toma, desmotivado Bobo Joder Madre mía Tienen Exomones chulísimos, tío No le aplico la desmotivación Eh... Bainock Oh, la mantis esta, tío Todos los ataques que tengo son de viento De agua Venga, tío No me falles A menos con ese le puedo llegar a congelar, tío Mira, congelado Let's go Digo, le puedo llegar a congelar Boom, congelado No se descongela, eh Creo que se queda congelado para siempre Sí Creo que la congelación es para siempre Toma Vale, Jorget A este no le voy a combatir A este le voy a sacar a... Cabelevo No, a Bombargrove Uf Qué daño, coño ¿Cuál es el más rápido que tengo? Llama Vale Vale Uf Me ha dado poca experiencia, eh Me ha dado súper poca experiencia este tío ¿Pero y esta gente? ¿Pero y esta gente? Dame a mis trampas, te pagaré bien Pues nada Me toca ir otra vez a curarme, tío Porque me meten unas palizas Que no quieres dos Es increíble, eh Me meten unas palizas que no quieres dos Vale Hacemos lo del pavo este Es que ya verás que me va a tocar luchar contra el dragón Capaz que me toca luchar contra el dragón, tío Pam Papapapapapam Pam Papapam Vale, vamos a hacerlo Mmm Una sustancia de un antiguo científico Excelente Justo el recurso argumental Que necesitábamos Un argumental Hay un buen lugar al norte Donde podemos atraer a esa bestia Y combatirla de una vez por todas Te estaré esperando Voy a tener que combatir al dragón Y me voy a meter una paliza Que no quiero dos Ya verás ¿Estás listo? Se han de usar al señor para atraer al dragón Vamos a ir a un gran maestro Luchar contra un dragón Vamos, deprisa Si contenemos el dragón loco de Lidia Ya nos devolverá Nos devolverá Nos devolverá Nos devolverá un favor Esta es nuestra oportunidad Para entrar en la botella de investigación Que ha estado vigilando Vale, el Chanderse se tiene pinta de pro En verdad, ¿eh? Aquí estáis Hostia, es que es súper grande Mírame, maldito dragón He venido a domarte con mis propias manos Ese señor funciona realmente bien Piensa que es un Tyrant ¿Te has puesto esas cosas encima? Ahora ven aquí, bestia miserable Atácame con todo lo que tengas Le echan un par de huevos, ¿eh? Hostias Madre mía ¿Esa era toda tu fuerza? ¿Triste criatura? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Eres realmente un dragón? Peleas como un Micromond ¿Acaba de darle un puñetazo a un dragón? ¿Se te ocurre aburrir de mí, Blandengue? No lo permitiré nunca Toma esto Qué perdida tiempo Amelie debería haber enviado a Edward Y no a mí Tareas mediocres como esta le encajan muy bien Calle ya No soy un Tyrant, ¿ves? Has perdido contra un humano Nunca lo olvides Hey, Jerry Siéntate libre para luchar contra este dragón Te servirá para practicar No te preocupes, chico Está débil lucho No sé dónde se va a ir para ti Hostia Legendario Dracon Vida 309 Perfecto Pues muy bien Me va a matar al Fallado No puedo utilizar eso contra él Ahora sí Vale, Slum Has cumplido tu función Que la debilita Me voy a meter la paliza Me voy a meter la paliza Barrera de fuego Para reducir el daño a la mitad Mira, 11 Let's go Fallado, en serio, tío Fallado otra vez Es que quiero aplicarle esto, tío Porque es daño extra Que le puedo ir haciendo Joder, nada Paso, paso No lo hago más No lo hago más, gente Ya está Combo Igual le puedo llegar A desorientar Elixir No, Ultra Elixir Me está aguantando, eh Ignicon Como un campeonaco, tío Barrera de fuego Me está salvando la barrera de fuego Y hace un rato estaba flameando A... Las habilidades defensivas ¿Os acordáis? Es que son una mierda Es que no valen para nada Jaja Todo acrítico Lo estoy reventando con esa mierda Venga, Ignicon Márcatelo, bro ¿Qué ha hecho? Se ha puesto la barrera Hostias Le voy a quitar poco con esto, ¿no? Trece Tiene poca energía, eh Once Lo estoy esmurfeando con Ignicon Joder, con la barrera, tío Deja de ponerte barrera No tiene energía Se ha quedado sin energía Está cansado Bueno, me lo esmurfeo Lo que no le aplica desmotivado, eh Parece que no funciona con él Bueno, me lo esmurfeo Que flipa, gente Eh... Le meto un elixir El tío no para de meterse barrera No puede hacer nada Jaja Jaja Mira, 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 mira No para Eso no se mete barrera No puede hacer nada Ah, lamentable Me lo he esmurfeado Ah, no tengo energía, coño Buah, me lo he esmurfeado, tío No... El tío... Claro, el tío no podía hacer nada Ha subido dos niveles Incinerar Daño elemental de fuego Y tiene un disponible de probabilidad De infligir quemadura Hostia, 120 de poder Quito la jaula de fuego Sí Ha subido dos niveles, eh El Ignigon Excelente Lo has hecho bien, Cerier Hemos capturado este dragón Sigue así y ascenderás de nuevo Antes de que te des cuenta Por cierto, esta es la recompensa La gremia por un trabajo bien hecho 500 monedas Y... Nexo trampa de viento Y de fantasmas Un poco basura, ¿no? La recompensa Ahora, si me excusáis Creo que voy a llevarle a Meli Este dragón impertinente Cuidado, chicos No sé que era así de fuerte, Cerier Ahora que lo has ayudado El Lidia nos dé un favor Deberíamos pedirle Que nos deje entrar Al edificio abandonado Debe estar en alguna de la aldea Dijo, ¿no? Pero no sabemos Qué hizo ese dragón Si se enfureciera tanto Es verdad ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho Para que se enfureciera tanto El dragón? Eso es cierto Buah, pero me lo he murfeado Con Inica Aunque es una pasada Claro El tío se agotó ¿Sabes? De atacarme Le tanqueo todo Eso sí Me he gastado Todos los elixires Y demás Pero bueno Da igual Tío Es worth Y solo Tira barrera Tío No podía hacer nada Tira barrera Tío Venga Venga Aprende a jugar Vale Sin embargo Esencial para ambos Si obtienes este poder Te reconoceré como un igual Un camarada Si quieres Solo entonces te revelaré Los secretos de este edificio ¿Te parece bien? Vale Ay, perdón No me voy a dejar ¿No? Vale Os acordáis de donde estaba ¿Verdad? Porque yo sí Si vosotros no Yo sí Vamos a ir para allá Y lo dejamos allí ¿Vale? Está por aquí Está en los límites De la aldea Pa, 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 pam Está por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí No voy a pelear contigo Pesada Ahí está A ver Tiene que ser ese Tiene que ser ahí, gente ¿En serio? They are Uf, Slum Ya no me convence, gente Lo que habré cambiando Fijo Oh, esto es el santuario No me digas, crack Está, la puerta abierta Vamos a explorarlo Ey, eso es Este lugar es uno De los santuarios elementales Igual que el de fuego Apuesto a que Lidia Lo hizo nacer Un aeros Usando el poder de esta tumba Y ahora quiere que hagamos Lo mismo con nuestro WoW de Tyrant Vale, pues aquí Tendríamos un enfrentamiento Seguro Contra algún De estos elementales ¿Vale? Así que nada Lo dejamos aquí, chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Subtination 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 Usa Subtination Subtination Gracias.